Santiago Santiago, noble provincia, encuentrada de leyendas Voy a hundirme en tus arcanos, en busca de tus creencias Santiago, vino y gallanta, de las coplas y daleras Rájido de guitarras, anunciando chacareras Polinista endiablado, hasta su mamá me lleva Promesas de resabarcan, en la fiesta su mamera Recerrando atardeceres, con eternas letanías Alcresmin anda llamando, su mujer arrepentida Hay tiempo para llorar, le dijo cuando él se moría El tanto de aparecidos, orillando los raseros Al avanza, reza, bailes, músicos, al amanquero Son costumbres ancestrales, del Santiago del Estero La llamaban telecita, alma de los bailes era Fue quemada en el monte, hoy su nombre se venera Que salta de los perdidos, que habita en la chacarera Grito, quiero que estremece, que bracha, macha o decilo Tanto llamador de hermanos, que en la leyenda y sonido Y el cacuy anda penando, los rigores de un castigo Música De que miedo su alarido, por los ojos echa fuego Corre arrastrando cadenas, por los caminos desiertos Que llaman el alma munda Y anda apuntando un incesto El tanto de aparecidos, orillando los raseros Al avanza, reza, bailes, músicos, al amanquero Son costumbres ancestrales, del Santiago del Estero